QVM Aducido me quedé perplejo En un espacio muerto Sentí ascender al cielo Una de luz primero Y luego un gran destello Es una vuelta a casa Yo no estoy muerto Tu voz es la que llama Te escucho atento Dame más de tu amor Lo siento muy adentro Un mundo de color Te espera adentro Tu padre es de dentro Libérame del miedo Quiero salir de aquí No sé cómo he llegado Ahora estás aquí La vida es un llanto Hoy nos vamos muy deprisa El camino es mariano Harto de tropezar siempre En el mismo canto Hoy canto para aliviar Mi canción es un rezo Y en ti puedo encontrar Todo cuento deseo Quieres cruceres va Quieres pampar el camino Agua que sacia mi sed Camino a mi destino La vida es la que sacia mi sed Gracias.